Muchas gracias, querido Marco. El 10 de diciembre se realizó el Ushuaia Trail Race, la carrera en el fin del mundo o del fin del mundo. Estuvo allí Sandra Siloniuk participando de esta competencia y nos va a contar un poco la experiencia. ¿Cómo te va, Sandra? Buenas noches. Hola, Hugo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, la segunda vez que ya me tenés en el año acá. Siento más. Siempre y cuando te vayas buscando competencias complicadas, el otro día viniste por el cruce de los Andes, ahora por el Ushuaia Trail Race. ¿Cómo fue esa experiencia vivida en el sur, en la ciudad más austral de la Argentina? Sí, la verdad que fue una carrera muy dura, no solo por las inclemencias del tiempo, porque la temperatura justo ese día oscilaba entre 3 y 9 grados. Por suerte hubo poco viento, recién al final de la carrera comenzó a haber viento y muy dura, muy dura por el terreno, muy dura por el contexto en general del lugar, ¿viste? Pero una carrera que vale la pena experimentarla. ¿Vale la pena experimentarla, pero también hay que tener un muy buen estado físico, mental y sin dudas la decisión, ¿no?, de llegar al final? Sí, sí. La verdad que en esta oportunidad, esta carrera se corre 10, 15 kilómetros, 30 y 60. Yo hice 30 kilómetros. Es una carrera que partía de la base del glaciar Martial, después pasamos por el Cerro Bridge, por el Cerro del Medio, que es terrible, terrible, y después entramos en el Bosque Fueguino, que era muy duro el terreno porque la lenga, que es el árbol característico del lugar, tiene unas raíces muy duras. Y corríamos a través las raíces tanto en subida como en la bajada y muy duro, muy duro por el hecho de cuidarse mucho. Es decir, más que nada fue una carrera muy técnica por el terreno en sí. Esos 30 kilómetros a mí en esta oportunidad me llevó 7 horas. O sea, hiciste en 7 horas 30 kilómetros. Sí, sí. Por el terreno muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Salí número 21 de 57 en mi categoría con una diferencia de una hora 40, creo, con la primera persona que salió de mi categoría. Yo más que orgullosa de haber podido participar independientemente del lugar en que salí. No voy a competir. Mi idea es participar y más que nada dar un mensaje a la gente que a través del deporte podemos tener calidad de vida y no solo calidad de vida y que nos permite conocer lugares porque estos lugares son maravillosos realmente. Y ahí va mi siguiente pregunta, porque a ver, entre tanto esfuerzo físico que te lleve 7 horas a hacer 30 kilómetros por un terreno que ahí estamos viendo en alguna de las fotos y las imágenes que están demostrando, ¿uno disfruta el paisaje en el alrededor o no? Sí, se disfruta. Se disfruta porque vos ves la base del glaciar Martial, después terminamos sobre el mirador del canal Bigly. Son experiencias únicas donde uno... Y bueno, mi objetivo generalmente hacer estas carreras es por disfrutar el paisaje, que realmente lo disfrutamos de una manera distinta a que vos vayas a hacer una excursión o una expedición. Muchas veces estamos tan concentradas en la carrera, en el camino, no lastimarnos ni nada, que no podemos disfrutar tanto, pero hacemos nuestras paradas, disfrutamos. Vos sabés que estaba leyendo recién un poco el machete, hay una frase que utilizaron para esta competencia, Sandra, que dice, todos quieren estar en la cima de la montaña, pero la felicidad está en el ascenso. En el ascenso, sí. Es eso, ¿no? Sí, no, no, terrible. En estos 30 kilómetros que yo hice hubo 4 ascensos, que te conté. El Bridge, el Cerro del Medio, el Martial y el Mirador del Canal de Bigly. Dura, dura. O sea, no llegamos muy alto, llegamos hasta 1700 metros al nivel mar, pero es tan lindo el terreno, se disfruta tanto el paisaje que uno hace que se olvide. Ahora, ¿no te frustra, me pregunto, porque ahí también ejercitas un poco la paciencia que el avance sea tan lento, porque en un terreno tan sinuoso el avance es muy lento y seguro, ¿no? Sí, sí. Hay lugares, como has podido ver ahí, que se transforman lento porque hay gente que, obviamente, tantos participantes, que partimos todos juntos, llega un momento que se arman colas o nos superponemos en el camino. Ahí estamos viendo, por ejemplo, algunas de las terrenas. Este es el Cerro Bridge y después más tarde va al Cerro Medio, que más adelante, si vos ves allá arriba el todo, ahora después de esta imagen, se ve cómo sigue la otra. No, son cuestas muy, muy elevadas y muy difíciles porque es mucha la pendiente en un espacio tan, en kilómetros tan cortos, ¿viste? Yo le pregunto a todos los deportistas que realizan este tipo de travesías, donde exigís la mente y el cuerpo al máximo, ¿qué los mueve o qué los motiva? Yo creo que el objetivo final es llegar y llegas con la cabeza, porque uno físicamente está preparado, pero muchas veces la cabeza te suele querer fallar, ¿viste? Pero es ahí donde uno le pone todo el corazón, como a todas las cosas que uno siempre trata de hacer y lograr el objetivo, porque el objetivo, en mi caso, que soy amateur, no es ganar, es llegar y terminar la carrera, y más en una carrera tan técnica, con tantas diferencias de terreno de esa zona a la zona que nosotros tenemos, ¿viste? Porque eso también es un condicionante, ¿no, Sandra? Porque ustedes no tienen el entrenamiento. ¿Dónde entrenás acá, digo, ese tipo de terreno para prepararte? No, lamentablemente no hay. Yo entreno, la única cuesta que hago es en la barranca del Río Negro, desde la avenida Los Inmigrantes a la otra, subiendo y bajando, es lo máximo que podemos tener. No tenemos cuesta. Después hacemos piernas en las escaleras o yo salgo a andar en bicicleta o algo, pero no, no cuesta. Lamentablemente no hay cuestas en la zona, así que es más corazón que otra cosa. ¿En qué lugar están los balances, los números de tu profesión y esto, digo, el deporte? Y para mí es un complemento de mi vida. Porque a través de esto uno logra calidad de vida, tenés endorfinas que te mejoran el humor, te hacen ver la vida de otra manera porque vos decís, la pucha, qué suerte que puedo disfrutar esto, ¿viste? Que no muchas personas no lo pueden hacer, ¿viste? Y yo sí lo puedo hacer. Entonces eso compensa la vida de uno y que, más allá de que uno tenga más o menos cosas, pero el disfrutar esto de esta manera es fantástico. Sandra, muchas gracias por venir a compartir tu experiencia siempre. A vos y, bueno, un mensajito para todos los argentinos. Ojalá que este domingo tengamos una alegría a todos y que el pueblo argentino esté muy, muy feliz porque creo que nos merecemos. Nos merecemos. Nos merecemos, sí. Bueno, y una feliz Navidad y un año nuevo para todos. Muchas gracias, Sandra. Gracias a vos. Sandra Siloñuc estuvo con nosotros aquí. Viene de realizar justamente el trail de Ushuaia, el trail race, el trail del fin del mundo, como lo denomina, en la ciudad más austral de la Argentina. Ella misma contaba siete horas para hacer 30 kilómetros en un terreno sinuoso, pero nos comentó también que lo disfrutó. Y eso es lo importante porque hablábamos hoy fuera de aire y yo le decía, más allá de traerse o no un premio, lo importante es lo que se trae esa experiencia, haber compartido estos lugares, conocer y un montón de cosas que al fin y al cabo son lo más importante. Continúan ustedes ahora con más información en Noticiero 9, Edición Central.